Buenas noches 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 que eran necesarias y que hacía falta ya impulsar en menor manera. Y eso sin contar la pérdida de subvenciones debido a esta inestabilidad política como la pérdida de las subvenciones de los FOMI o de la subvención de la Casa de la Cultura o del paseo maritimón de Nueva Torre Quebrada o la pérdida de la concesión del puerto deportivo. Es que, insisto, aquí lo único que ha traído esas dos emociones de censura ha sido parálisis y la corrupción de los partidos independientes como en el caso de UCB. Hay que recordar aquí el escándalo del Comité Social, del puerto deportivo, de Bisbal y tantas otras cosas que iremos sacando durante los próximos meses. De ahí la necesidad de haber puesto en marcha esa auditoría del puerto deportivo o de haber puesto en marcha ese portal de transparencia para recuperar la confianza del ciudadano. Para que vuelva a creer que los políticos somos representantes de ellos, que ellos son los que votan, los que deciden y somos sus trabajadores. Y prueba de ello es que hemos renunciado a la escolta, vamos sin coche oficial, somos un equipo de gobierno que no pasa gastos de representación. Me han dicho que usted últimamente va en moto. Bueno, voy en moto porque además es más cómodo. Estamos. Es bastante más cómodo, más fresquito. Y porque aparco, yo tengo una agenda muy complicada durante todo el día. Moto no municipal, ¿no? No, moto mía. Moto privada. Moto privada. Moto privada y la gasolina me la he hecho también privadamente. Pueden pensar alguno que... Sí, pero eso no va a solucionar el problema que tenga el ayuntamiento de deuda municipal o de que no funcionen los servicios. Pero es un gesto. Es un gesto de cara al ciudadano para que el ciudadano vea que los políticos somos personas, que estamos a su disposición y que somos otro vecino más a los que nos preocupa la situación del municipio. Nos hemos encontrado un municipio con una deuda de 125 millones de euros, no 123 millones de euros. Y la hemos dejado en solo un año en 115 millones de euros. Poquito a poco vamos tratando de sanear el ayuntamiento y de a la vez dar esos servicios que el municipio necesita. Y la gente podrá quejarse de que en este año, pues, que si el municipio puede parecer a lo mejor más sucio o que el transporte urbano tarda más en llegar a su destino o que la policía no llega con la velocidad que la gente quiere cuando descuelga el teléfono o que tenemos venta ambulante. Pero son cosas de la gestión diaria y que la gente tiene que entender que los medios que tenemos son los de un municipio de 40.000 habitantes, cuando en realidad somos municipios de 70.000 habitantes, con una población flotante que alcanza durante los meses de verano los 200.000 habitantes. Y que además tenemos pocos medios económicos dentro de un plan de ajuste para poner en marcha todo lo que quisiéramos. Por eso les pido a los vecinos siempre, oye, que ellos pueden aportar, y pueden aportar mucho, y siempre pongo encima de la mesa el mismo dato, 300.000 euros nos cuesta extra a los vecinos de Benalmádenas recoger la basura fuera de las islas ecológicas, recoger la poda, recoger los muebles que cuatro incívicos o incivilizados dejan en los alrededores de una isla ecológica. Cuando existe un teléfono que solo hay que descolocar y decir, oye, quiero dejar unos muebles en la calle, ¿cuándo hay que dejarlo? Y te dicen el día y la hora a la que van a pasar a recogerla. La gente es más cómoda, cogemos, no quiero generalizar, pero hay vecinos que son muy incívicos. Pues esos comportamientos nos cuestan más de 300.000 euros al año. Y desde aquí lo que le pido a los vecinos y vecinas de Benalmádenas es que cuando encuentren a un vecino que incumpla esas ordenanzas municipales, que oye, que fotito y que vamos a denunciar, y que me lo envíen por Facebook, por donde ellos consideren. Pero que tenemos que, de alguna forma, eliminar ese tipo de comportamiento. Porque es un ahorro en el coste de los servicios municipales y un ahorro que podemos destinar a más limpieza, a más seguridad, a mejor iluminación, a 20.000 historias, a empleo, a asuntos sociales, pero destinarlo a algo que redunde en el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádenas. Y de ahí depende de nosotros. Y no en limpiar lo que cuatro incivilizados dejan a pie de calle. Bueno, vamos con... Me he quedado tranquilo. Sí, seguro que sí. Vamos con visitas institucionales. Ayer, elecciones generales, secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, mañana consejero de Empleo, Junta de Andalucía, planes de formación y empleo. Alcalde, Benalmádenas, ¿qué tiene para que últimamente estemos a la ola de tanto interés institucional? Bueno, yo siempre lo he dicho y es algo que los vecinos y vecinas de Benalmádenas tenemos que empezar a creernos. Benalmádenas es uno de los 50 municipios más importantes de este país. Y como tal, entiendo que cualquier candidato que se presente a la presidencia del gobierno, como mínimo debería aparecer por aquí y saludar a los vecinos. Y creo que en estas elecciones el único que lo ha hecho ha sido Pedro Sánchez. Y me parece que es encomiable el hecho de que haya venido a Benalmádenas Rajoy en el año 2011, cuando se presentaban las elecciones... ¿Y dirigentes socialistas? Sí, bueno, aquí sí ha estado, creo que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero hace bastante tiempo, de pasada, y ya anteriormente no recuerdo, y yo era demasiado joven. Pero sí, sí que han estado por aquí... ¿Lo haríamos de Felipe González? Bueno, Manolo Chávez, han estado aquí Pepe Diñán, Susana había estado, pero me refiero a candidatos a la presidencia del gobierno, ¿no? Exacto. Entonces, Pedro Sánchez, en su visita, que tuvo a la provincia de Málaga, que además visitó Estepona, visitó Marbella y visitó Málaga, pues recaló en Benalmádenas. Yo le he insistido muchísimo siempre. ¿Le dijo algo en especial? Bueno, me dijo que él tenía claro que el turismo era nuestra primera industria y que en ese sentido tenía que ayudarnos a los gobiernos de los municipios turísticos para que de alguna forma pudiésemos solventar el problema de los servicios que damos con esa población flotante que cada año... Entonces, él nos dijo que era un tema que tenía sensible, que lo tenía... De hecho, me preguntó, antes de venir, dónde quería que fuera. Yo le dije, digo, llégate al hogar, a la Nica Torre, vamos a visitar a nuestros mayores que están muy sensibles con el recorte o con la congelación que hay de las prestaciones sociales y de las prestaciones por jubilación. Y allí estuvimos. Y lo que dio tiempo fue hablar, a saludar un poquito y poco más. Hubo un momento muy gracioso, ¿no?, porque había allí unos compañeros de aquí del municipio, ya nuestros mayores jugando su partida de dominó, y allí se sentó Pedro y estuvimos echando una partida de dominó con ellos. Fue un momento muy... De desconexión. Sí, sí, al menos de desconexión, sí. Y mañana consejero de Empleo. Y mañana tenemos en verdad al consejero de Empleo. Junta Andalucía con planes de empleo. Sí. Viene a conocer el edificio de asuntos sociales que tenemos, porque desde allí se van a dar muchas de las ayudas a través de los planes de empleo, y viene a poner en valor la apuesta que desde la Junta Andalucía se hace para generar empleo. Yo en esto siempre insisto que las administraciones no van a solucionar el problema del paro, ni en Belalmádena, ni en Andalucía, ni en el país. El problema es estructural o coyuntural de la situación económica, pero estructural porque tiene que ser la administración central la que elegirle en materia laboral cómo deben ser los contratos de trabajo y cómo se debe deprimar a las empresas para fomentar la generación de empleo. Y cómo hay que crear un entorno que sea agradable al inversor para que quiera venir a nuestro país y generar empleo. Lo que estamos haciendo la administración autonómica y los ayuntamientos es aportar dinero de nuestros presupuestos para crear planes de empleo, que es una solución paliativa para contratar 100, 200, 300 personas durante tres meses, cuatro o seis meses, y de alguna forma tratar de que la rueda... Pero es que yo contrate en Belalmádena a 400 personas, que haga un esfuerzo económico importante en mi presupuesto, no soluciona el problema del paro. Porque tenemos durante los meses de invierno casi 8.000 parados en Belalmádena. Y estamos hablando de dar trabajo a 400 personas. Aquí la forma de solucionar el problema del paro es generar el entorno adecuado para que, en nuestro caso, que nos dedicamos al turismo, el turista quiera venir a Belalmádena y llenemos todas las camas hoteleras, lo cual va a redundar en que generemos más empleo y, sobre todo, a través de la inversión de ocio, inversión en infraestructuras y en actividades para que Belalmádena sea un municipio atractivo de cara al turista. Y ahí es donde tenemos que apostar las administraciones para generar esa confianza, esa confianza que necesitan los empresarios, los inversores, para que vengan a nuestro municipio. Por eso digo que la estabilidad política es muy importante. Claro, claro. Porque el inversor lo que quiere cuando llega a un ayuntamiento a hablar con un equipo de gobierno es encontrarse a unas personas serias que cuando den su palabra se cumpla y, sobre todo, que cuando venga dentro de seis meses se encuentre a las mismas personas y cuando vuelva dentro de un año se encuentre a las mismas personas. Y dentro de cinco años no porque sabe que habrá elecciones. Y eso está más o menos considerado y saben que hay unos periodos en los que gobierna un partido o un equipo de gobierno, gobierna otro y tal. Es dinámica. Lo que no es razonable es que venga hoy, que venga el mes que viene y haya otro alcalde. Y venga dentro de seis meses y se hable de moción de censura. ¿Qué ocurre? Que al final huye porque no ve una estabilidad y eso no genera confianza a la hora de invertir. Por eso creo que es importante que hayamos generado esa confianza y creo que es importante esta legislatura para atraer inversiones al municipio, que creo que lo vamos a conseguir. Por eso decía lo de las dos banderas, la de la calidad de las playas y la de la calidad de la estabilidad institucional. Totalmente. Hablando de calores, alcalde. Decíamos que estos días el calor nos está dando de manera potente en nuestra calidad de vida. Yo creo que ni los más mayores pueden recordar lo que días atrás hemos soportado y eso se ha notado en los menores y en colegios como la Leala, donde padres y profesores han puesto un poco la inquietud en el cielo porque faltan, dicen ellos, y con buen criterio seguramente, que algunos colegios tienen necesidades de sombra. Y desde la Leala se ha hecho quizá emblemas, junto con otros colegios que padecen la misma circunstancia, no solo en Veradamádena, sino en cualquier otro lugar de la costa del Sol, la necesidad de espacios de sombra. Desde el Ayuntamiento, ¿cómo han afrontado estas circunstancias y cómo se puede aliviar? Con la máxima sensibilidad, yo soy padre y mis hijos también están en un patio de un colegio y también sufren de las consecuencias del Sol. Es verdad que hemos tenido un terral estos días que yo creo que incluso a la sombra era imposible estar. De hecho, muchos trabajadores han sufrido golpes de calor durante estos días. El que trabaja en lo alto de un tejado, el que está trabajando con una máquina, con una retroexcavadora, o los que trabajan a pie de playa, manteniendo limpias nuestras playas. Hombre, los niños, las criaturas son lo más sensible, tenemos que cuidarlas de ellas. Es un problema que además, en este caso, en el caso del colegio La Leala, tenemos el compromiso de poner unos toldos, porque además lo necesitaban en uno de los colegios que menos espacio de sombra tiene. El problema ha ocurrido con los presupuestos, que se han demorado tres meses. Como siempre. Después de los presupuestos, hemos tenido que sacar todo el superávit para poder destinar la inversión. Y esos son procedimientos muy lentos y a partir de ahí hay que contratar. Yo le pido disculpas desde aquí a los padres y estoy dispuesto a entrevistarme con ellos y explicarle todo el proceso. La concejala de Educación, Elena Galán, ha estado en permanente contacto con ellos. ¿Maestra, profesora, más sensible? Somos todos muy sensibles con la situación. Lo que ocurre es que los plazos no se han dado como nosotros quisiéramos. Insisto, vuelvo a pedir disculpas y para el próximo curso esperamos tener esos toldos, que además es una reivindicación histórica. Pero dicho esto, todos los colegios tienen el mismo tipo de reivindicación. Ayer escuchaba en la cadena SER que en la provincia de Málaga son más de 100 colegios los que piden espacios de sombra. Hay que entender las dificultades que desde las administraciones tenemos para acometer muchas de estas inversiones. También hay que ir a hacer un llamamiento a que es una obra o una inversión que pueden sufragar las ampas de los colegios desde el propio presupuesto de los colegios, desde la administración autonómica, como es la Junta de Andalucía, o desde el Ayuntamiento. O sea, son cuatro partes las que pueden aportar para que se construyan esos espacios de sombra. Nosotros como Ayuntamiento hemos actuado lo más rápido que nos ha sido posible. Ha sido difícil hacerlo como quisiéramos desde la administración y lo que hemos hecho ha sido algo paliativo. Se han puesto unos pequeños toldos desde servicio operativo y se ha actuado de un día para otro. Esa no es la solución, lo entiendo. Pero bueno, lo que quedan son cuatro o cinco días de colegio, vamos a intentar que termine y luego el problema lo vamos a pasar a los campamentos de verano, donde en muchos de ellos tampoco hay espacios de sombra. Y me estoy acordando, por ejemplo, de los campamentos de fútbol que tenemos en Benalmádenas, o de los campamentos de Mañanas Divertidas o tantos otros que se celebran en el municipio. Es que sabemos de las dificultades del sol. Vamos a intentar también los padres, pues mira, la botella de agua para el niño, ropa cómoda, la gorrita, y tenemos en este caso la desventaja de vivir en un municipio donde hay mucho sol todo el año, pero la ventaja también de cara al turismo de que eso hace que venga gente. El terral no lo podemos controlar. Yo digo que con toldo, alcalde, no se va el calor. No, no se va a ir. Cuando el terral llega a los 45 grados, tenemos que soportarlo con ropa ligera, con botella de agua. Y cuando el calor te va a inundar. Y vuelvo a insistir, entiendo la frustración y el enfado de los padres, porque nos comprometimos con ellos en que se iba a poner ese toldo, pero las dificultades administrativas han hecho que se atrase más de lo necesario. Pero con esto quiero decir que el hecho de una reivindicación legítima de los padres del colegio La Leala no se puede convertir en una generalidad para todo el municipio, porque si tenemos que poner toldos en todos los colegios, digo yo que entonces habrá que dejar de hacer muchas otras cosas, porque lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces pido comprensión, pido comprensión también a los padres. Y echarle imaginación. Y aquí antes de iniciar este espacio, pues a lo mejor, y yo hablo desde mi desconocimiento, se podía estudiar con parques y jardines la posibilidad de poder plantar árboles en lugares adecuados de esos patios, que a lo mejor no son pistas de deporte, sino que son lugares de encuentro, y donde un árbol de rápido crecimiento, un ficus, en dos años tenemos un pedazo de sombra. Bueno, pues es una solución, y además, de hecho, se hacen campañas en los colegios para plantar árboles, ¿no? Por ejemplo. Luego vamos a la siguiente parte. Cualquier árbol no lo puedes plantar en el entorno de un colegio, porque hay niños que son alérgicos. Esa es la otra. Luego, en fin, es que son muchos condicionantes que al final, y bueno, luego, evidentemente, yo apuesto por árboles que, aunque tarde un poquito más el crecimiento, pero que sean autóctonos, ¿no? ¿Por qué no? Porque va a ser mucho más fácil su mantenimiento, su cuidado, y que esos árboles no realicen cualquier tipo de estropicio, como por ejemplo los ficus con las raíces, la tubería, que es que son tantos los condicionantes que... Pero sí, desde aquí lo que digo es que vamos también a sensibilizar a las ampas, que las ampas también estén de su posición, pues que echen una mano, que los centros educativos también, de su presupuesto, echen una mano, y que el ayuntamiento también vamos a echar una mano en la parte que nos corresponde. Alcalde, hablamos de ferias, porque Benalmadena ya entra en picado, en cuanto a celebraciones lúdicas, festivas, el verano está aquí, y del 24 de junio al 29 de la Vuelta de la Esquina, San Juan. Son las fiestas patronales de Arroyo de la Mier, de San Juan, efectivamente. Como se nos presenta desde el punto de vista municipal. Aunque creo que el programa todavía no se ha dado a luz. El programa está ya, se puede descargar desde la página web municipal. Bien. Se puede descargar en formato PDF y ya se puede tener una breve idea de lo que vamos a celebrar y de los acontecimientos que van a ocurrir estos días en la feria. En papel, llegará durante los próximos días a los establecimientos y a los comercios del municipio. Bueno, si te digo la verdad, no me ha dado mucho tiempo. Sé que se ha hecho una apuesta por los artistas locales, que queremos que sea una feria... Sí, pero usted de música sabe algo. Sí, de música se ha dado. Se notará que habrá una proximidad con lo propio. Bueno, sí, se ha hecho una apuesta, de hecho, pues tendremos a Maica y tendremos a Ginés, que son dos artistas locales muy reconocidos, ya los tendremos durante la feria. Tenemos una feria de día también, de iniciativa privada, pero que también está funcionando muy bien durante los últimos años. Y no me he estudiado mucho más el programa porque es que con la gestión diaria y con todo lo que hemos tenido estos días, he estado más pendiente de... ¿Veremos al alcalde de Cantar y Actuar? No. Es una oportunidad buena, ¿por qué no? Sí, sí. Sí, pero lo pueden interpretar algunos de una manera o de otra. No quiero mezclar en Belalmádena, prefiero no tocar. Y mira que últimamente con la banda con la que toca habitualmente tenemos un disco y estamos de promoción y tal, pero tengo que separar lo que es mi labor institucional al frente del ayuntamiento como lo que hago en mi tiempo libre, el poquito que me queda, ¿no? Tocando y divirtiéndome con mi banda de rock, ¿no? ¿Romería es el pórtico de la feria? Esto, este domingo. Ahí estaremos. Una romería por todo lo alto, donde es el preludio de los festejos. Un festejo que, por cierto, alcalde, qué bueno que se tenga un parque ferial ya fijo, donde ahí sí que hay árboles, ¿verdad? Hombre, efectivamente. Fíjate, y además unos árboles que llevan durante mucho tiempo ya plantados y que ya han crecido y dan una sombra más o menos estable. Y sí, la verdad que tener un recinto ferial como el que tenemos es un lujo, ¿no? Y lo que nos gustaría en el futuro, pero va a depender mucho también de los colectivos y de las asociaciones, es tener un recinto estable con sus casetas como tiene, por ejemplo, Terremolinos o Fongirola. Ahí reconozco que damos un paso por detrás. Pero bueno, ahora que tenemos cierta estabilidad política, a ver si somos capaces de ponernos a la altura de los municipios vecinos. ¿Una feria que va a ser coincidente con la noche electoral? Eso va a ser la parte más dura. Eso va a ser la parte más dura porque... Depende cómo sean los resultados, ¿no? Bueno, los resultados dependen de la gente, de lo que los ciudadanos tienen que ir a votar libremente, tienen que analizar lo que ha hecho cada partido en los últimos seis meses, tienen que analizar el motivo por el que no hay gobierno actualmente en este país, porque es importante que haya un gobierno para que se puedan ir lanzando los proyectos, para que se pueda ir redactando el presupuesto del año siguiente y para que se pueda ir atendiendo a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Si no existe gobierno, pues ahora es cuando los vecinos tienen que hacer crítica y tienen que votar en consecuencia. Yo lo tengo claro, pero cada cual tiene... Lógico. Digo que va a ser duro porque va a coincidir en Belalmadena, además, con las fiestas patronales. Nosotros, el sábado por la noche, estaremos representando a la institución y a los vecinos y vecinas en la feria de Arroyo de la Miel. No sé a qué hora lo acostaremos, espero que temprano, pero el domingo tendremos que estar al pie del cañón en toda la jornada electoral. Claro. Resultados y luego otra vez feria, porque en Belalmadena, con lo cual van a ser dos o tres días de mucha implicación y de mucho esfuerzo. Cierto. Ocurre con los municipios turísticos que cuando llega la época del estío, el verano, pues es cuando más trabajo, más actividad, más fiesta, más gente hay. Y uno se pregunta, y los que trabajan por el ayuntamiento, como el alcalde, los concejales y otros responsables de las instituciones, ¿cuándo veranean? Pues una buena pregunta. Porque lo que empieza este fin de mes es el inicio de una prolongación festiva que se va a estar prolongando hasta septiembre y octubre, ¿no? Y aquí va a haber sin parar, va a haber acontecimientos, ahí hay un programa lúdico veraniego tremendo que lo iremos desarrollando a lo largo de todo este tiempo de verano. Bueno, y las autoridades, los responsables, tenéis que estar al pie del cañón. ¿Cuándo hay espacio para uno mismo y para ponerse también bajo el sol, con toldo o sin toldo? O sin toldo. Bueno, pues ciertamente no hay tiempo para ello, ¿eh? De hecho, desde que llegué a la alcaldía no he cogido ni un solo día de vacaciones y a veces lo pienso que necesito desconectar, muchas veces no por mí, sino por mi familia, ¿no? Que también por mis niños, porque se quejan de que antes, cuando no era alcalde, pues hacíamos vacaciones, cuando podíamos, ¿no? Ahora no podemos, ¿no? Bueno, voy a intentar este verano algún día, juntar un par de días, dos o tres días y hacer una escapada, sobre todo por mis críos, que lo necesitan, ¿no? Pero es difícil, habrá que coordinarse con el resto de concejales y ya está. Y cuando podamos hacerlo, lo haremos. No lo sé, hoy por ahí no lo sé. Claro. No lo sé. Pues, alcalde, ha sido un placer, como siempre, tenerle con nosotros para despachar la actualidad generada en el municipio durante los últimos días, como lo que se nos viene por delante con la visita del consejero de Empleo, las fiestas de San Juan a la vuelta de la esquina, las banderas de la estabilidad y de las buenas playas que tenemos en Benalmadra y así seguiremos día a día, haciendo posible que este tiempo de comunicación sea de transparencia para que los Benalmadresen vean que aquí se hace lo que se puede en favor de todo el municipio. Buenas noches. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches a todos los que venden. Buenas noches.